Hola chicas y chicos, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video El día de hoy vamos a estar probando una base nueva de maquillaje La base que vamos a estar probando el día de hoy, la base de Catrice, All Matte Traigo esta parte del rostro, tiene un precorrector Y la parte de izquierda, que es por lo general donde me salen algunos lenitos o algo Esta la tengo completamente limpia, lo único que me he aplicado después de tener el rostro limpio Es la crema hidratante y protector solero Voy a estar probando esta base la mayor cantidad de horas que pueda Para poder brindarles una mejor información acerca del producto La base la podemos encontrar en todos los puestos de Catrice que hay aquí Una base que controla los brillos intensos La textura es sin aceite y ofrece una gran cobertura Para conseguir que las pequeñas imperfecciones desaparecen La página no nos dice que nos va a durar 18 horas Pero aquí en el envase, si lo ponen, pone 18 horas Que es matificante, es libre de aceites y long lasting O sea que nos va a durar mucho Como en la mayoría o casi todas las bases de maquillaje Esta tiene 30 ml Si veo algún brillo es más que nada por la crema que tengo Y por el protector solar Voy a poner un poco aquí en la mano Esto es lo que sale en un pan El subtono no es rosa, es un subtono gris Es más, se parece al color de mis uñas Parece que tiene una muy muy alta cobertura Pero luego conforme la vas extendiendo Como que pierde un poco esa cobertura Así que si quieres obtener mayor cobertura Si quieres obtener mayor cobertura Necesitas aplicarla con brocha Voy a usar esta brochita de Real Technique La base no tiene factor de protección Así que eso digo yo que ayudará en cuanto a las fotos Un aroma agradable Hay algunas bases que no tienen ningún aroma Y la verdad es que lo prefiero Pero a que huelan mal Prefiero que tengan un aroma más agradable Yo siento que la cobertura es ligera A simple vista yo no me veo tan pálida Como me veo en la En el visor de la pantalla Regina nos dice que ofrece una gran cobertura Y la verdad es que yo no la siento ahora No siento que tenga la Voy a ver si llega a cubrir un poquito más En esta zona Y voy a aplicar una pequeña cantidad extra Solo se dan toquecitos Para que haya una mayor cobertura Cobertura Tengo toda la base aplicada Le apliqué un poquito extra por esta zona Y aquí para ver si lograba una mayor cobertura Voy a esperar a que se haga mate Y vamos a ver cuánto tarda Ya han pasado 10 minutos desde que me apliqué la base Aquí apliqué dos capas Y aquí un poco Pero no No se termina de... No siento ese efecto mate Que hice Así que voy a aplicar a este lado polvo Tengo que hacer este movimiento de la brocha Porque la verdad es que ven que ya casi no tengo Y bueno, vamos a aplicar así ligerito Solo a esta mitad A mi mitad derecha del rostro Voy a aplicarle El polvo Matificante Respecto al color No es el tono de mi piel Tiene un subtono gris Yo quiero que vean el acabado Duración y todo eso Así que lo voy a dejar así Voy a terminar con el resto del maquillaje Y regreso ¿Cómo queda la base? Con respecto a la base En conclusión Cuando dice que deja un efecto Un acabado mate Yo la verdad es que no he sentido ese acabado completamente Si bien es cierto cuando lo pruebe en tienda Me hice aquí un pequeño swatch Lo dejé reposando Mientras que, bueno Seguía caminando Hacía otras cosas Y me gustó porque sí Noté el acabado completamente mate Pero ahora que me lo he aplicado No lo he sentido completamente mate En el lado en el que apliqué los polvos Se trabajaron perfectamente todos los demás productos Pero en el lado en el que no apliqué En el que no sellé con polvos Sí tuve mayor dificultad En lo que es para la hora de difuminar Y aplicar también el producto Sobre todo me pasó con el rubor Que cuando Si bien es cierto no cargo mucho la brocha con el producto Lo apliqué y se me quedó Así Una mancha naranja Tuve que Me demoré un poco en difuminarlo Pero creo que más o menos lo he conseguido Y bueno Este es el resultado de la base La base que escogí No tiene subtono amarillo Tiene un subtono gris Pero bueno Igual si la base no es No es el color exacto de tu piel La puedes combinar con otras Y así hacerlo mucho más parecido al tono de tu piel En la página dice que es Una cobertura Que te va a ayudar con una sola capa A cubrir todas las imperfecciones Pero la verdad es que yo no he sentido que tenga una gran cobertura Para mí esta base es de una cobertura de ligera a media Viene en un empaque de vidrio Y tiene dispensador Esto de aquí ya es de plástico Es bien lo del dispensador Pero bueno Si es una base de vidrio Ya sabes que tienes que tener cuidado Porque si no A la primera cerro Yo me despido Esto ha sido todo por el video Espero que les haya gustado No se olviden que En la cajita de información Donde dice mostrar más Le voy a estar agregando Mis comentarios Alguna cosita Que me pueda surgir En cuanto siga utilizando la base Muchas gracias por verme Y muchas gracias por estar aquí Gracias por ver el video